Antología del teatro clásico en Guaraní, Riegos para sobrevivir. Esta dramática situación motivará la necesidad de volver a fundar Buenos Aires y las otras ciudades que servirían de apoyo para llegar a la misma, sin inconvenientes por el río Paraguay y Paraná. Al mismo tiempo, para avanzar con la colonización se advierte la necesidad de la pacificación de los aborígenes. La misión será ejecutada con los misioneros franciscanos desde 1580 y por los jesuitas desde 1610 hasta 1767. Común Patrimonio Cultural, Ñan de Reco. En la nación guaraní la esencia de la sociedad se fundamentaba en la libertad y en la reciprocidad donde se comparte el común jardín de la naturaleza y sus dones, sin quebrantar la armonía de la creación y dando así cumplimiento al propósito del Ñan de Rubusu. La preservación de la comunidad humana y la vida en el planeta. Convivían de acuerdo al común Patrimonio Cultural del Ñan de Reco, nuestro ser, que daba expresión a su común pensar, sentir y hacer. La que a su vez establece el común vínculo con los antepasados, memoria del origen y la historia de la nación guaraní, y con Ñan de Rubusu, creador de todo lo creado en la tierra y en el universo. Y el Ñan de Reco, nuestro ser, es la identidad cultural que da la cohesión al tecoa y al teta de los haba. Y esta identidad cultural expresa el cosmos de su religión. La que a su vez se manifiesta mediante la palabra, el Ñe concretamente, el idioma guaraní es el idioma general de los múltiples pueblos que integraban la nación guaraní. Se extendía su uso en un vasto territorio que iba desde la costa atlántica hasta el Gran Pantanal en el Brasil, las islas del delta cerca de Buenos Aires, en la Argentina, y las estribaciones de la cordillera de los Andes, en Bolivia. Idioma de la evangelización. El guaraní así como no se podía penetrar en la selva sin el auxilio de la sabiduría de los aborígenes, no se podía penetrar en el alma de los aborígenes sin el auxilio del idioma guaraní. Los misioneros comprendieron este desafío. Y adoptaron como lengua de la evangelización el guaraní. Esta iniciativa le permitirá descubrir la religiosidad indígena y su sensibilidad hacia la música, el canto, la danza y el teatro. Asimismo, habilidad para aprender oficio. En dirección inversa, también los misioneros fueron sensibilizados por los aborígenes, sin alterar su negativa a valorar su cultura. La misión evangelizadora se movilizaba para cumplir la reducción del aborígen a la religión católica apostólica romana y protegerlo del abuso de los encomenderos españoles y los bandeirantes portugueses. Si bien la aceptación del cristianismo ha sumergido a los líderes políticos y religiosos aborígenes en graves conflictos por renunciar a su religión propia, encontraron en los jesuitas y los franciscanos a gran distancia de la crueldad de los encomenderos de la colonia. Predicaban con la práctica de la piedad, el afecto y la paciencia la doctrina cristiana que predicaban los misioneros reafirmaban con la práctica, demostrando piedad hacia los ancianos, los enfermos. Ya las niñas y los niños nativos educaban con afecto y paciencia insobornable. Precisamente los niños a su vez son los que más vivamente se interesan en la catequización, porque les facilitaba aprender a ejecutar instrumentos, a intervenir en los coros, a integrar los recitativos de los pasajes de la Biblia que escenificaban, con vistosos vestuarios y decoraciones de impresionante colorido. El teatro en las reducciones jesuitas, si bien resulta difícil acceder hasta hoy a las obras teatrales que llegaron a presentarse en las misiones jesuíticas, los fragmentos dejan entrever el conocimiento de la estructura dramática religiosa, especialmente de la Edad Media, misterios, autosacramentales, alegorías. Los temas predominantes en el teatro jesuítico fueron, la pasión de Cristo en la Semana Santa, Corpus Christi, la vida de los santos patronos, diálogo de Adán y Eva, con la intervención del demonio, la lucha de San Miguel Arcángel y el Diablo. Se trataba de representaciones escénicas de gran espectacularidad, donde intervenían músicos, coros, danzas y el teatro, con vestuarios que se diseñaban de acuerdo a la dignidad de los personajes y los que correspondían a la época y el país. Además, máscaras, efectos escénicos, repiqueteo de campanas, sonidos de matracas y reproducciones de diferentes pulsaciones acústicas naturales y sobrenaturales. También los aborígenes incorporaban sus propias danzas sociales, adaptadas a las exigencias de la doctrina cristiana. Se utilizaban tres idiomas, guaraní, castellano, latín además el portugués, cuando la escena aludía a los bandeirantes que invadían las reducciones para llevar como esclavos a los aborígenes, a San Pablo, el castellano y el latín eran los idiomas usados entre los sacerdotes. El guaraní, el idioma de los aborígenes, los mastizos y los criollos. En un nivel muy reducido, el castellano, los aborígenes y los mastizos, desde sus respectivas motivaciones, parodiaban y satirizaban las obras escenificadas como recreación. Cuando son expulsados los jesuitas en 1767, los aborígenes evangelizados, los mastizos y los criollos, definitivamente incorporan a su tradición el cristianismo. El idioma guaraní y el castellano, se afirman como los idiomas del Paraguay. Los jesuitas utilizaron el teatro y el arte en general con una única finalidad, recurso didáctico para convertir al cristianismo a los infieles. Y proclamar la gloria de Dios. La pasión de Cristo y la fiesta del Santo Patrono Los habitantes católicos de la colonia continuarán con la presentación de la pasión de Cristo y la fiesta del Santo Patrono. La música religiosa será transmitida de generación a generación. Con el transcurrir del tiempo, será recreada por el pueblo y contribuirá a generar los rasgos primogenios de nuestra música popular. Durante la conquista y la colonia, muy pocos llegaron a leer libros que no sean la sagrada escritura. Esta circunstancia lleva a mantener la práctica de conservar en la memoria lo aprendido de los instruidos y lo aprendido de los antepasados con la narración. Ahora en la capital, no se registra experiencia escénica con obras en guaraní, antes de la independencia, ni después, hasta llegar a nuestro ciclo. Carlos Antonio López llegó a impulsar el Teatro Nacional contratando al publicista español Ildefonso Bermejo que llegó a estrenar un paraguayo leal de su autoría. Y contrató al arquitecto italiano Alejandro Ravizza para la construcción de un nuevo teatro, cuyo plano reproduce en planta y alzada las líneas de la escala de Milán, según unos, de la Opera de París, según otros, escribe Josefina Pla. La guerra contra la Triple Alianza dejará trunco para siempre aquel proyecto del patriarcal Carlos Antonio López. Marginación del guaraní en la reconstrucción del país Durante el proceso de reconstrucción, nuestro país menos 1870, el idioma guaraní comenzará a sufrir la marginación como idioma en las instituciones educativas. Y las manifestaciones artísticas privilegiadas por los círculos de la esfera social predominante, serán las del exterior. Influirá fuertemente el pedagogo Domingo Faustino Sarmiento en los dirigentes políticos y en los intelectuales positivistas que en nuestro país ejercían el poder y formulaba la filosofía de la educación paraguaya. El castellano será declarado único idioma nacional. Pero la población no instruida o instruida en un nivel elemental que comprendía a casi el 90% de la población continúa siendo guaraní hablante. Precursores del teatro paraguayo en guaraní en nuestro siglo en los años que transcurren de 1915 a 1933, tres poetas serán quienes intentarán dar fisonomía al teatro paraguayo en guaraní. Son ellos, Rigoberto Fontao Meza, Francisco Martín Barrios y Félix Fernández. Los textos de los dos primeros no se han podido todavía rescatar. Los del tercero conserva a su hijo. Francisco Martín Barrios estrenó su obra en el Teatro Granados el 18 de octubre de 1922. Se titulan Bora y Guatesai. Félix Fernández estrenó la suya en el Teatro Municipal en 1928. Se titulan Bora y Upara. Los mencionados autores llegaron a desarrollar una intensa actividad escénica con elencos en los que al mismo tiempo cumplían las funciones de autor, director, actor y empresario. Entonces no había todavía actrices ni actores profesionales y se formaba cada elenco con personas que encontraban en la actividad escénica la oportunidad para canalizar su vocación artística. Poetas bailarines, músicos, los autores que se lanzaron a abrir la ruta al Teatro Paraguayo en Guaraní simbolizan en nuestra cultura esa etapa del romanticismo que llegó a desafiar a la esfera culta de nuestra sociedad que entonces rechazaba las manifestaciones artísticas que se originaban en las áreas populares y rescataban las auténticas vivencias e inquietudes colectivas en la lengua nativa. Rigoberto Fontao Meza nació en San Pedro del Paraná en 1900 y murió en Asunción en 1936. Fue novelista, poeta y autor teatral. Llegó a publicar dos libros, Infierno y Gloria, sobre la Guerra del Chacó y Hojas Mustias, de cuentos breves. En la sociedad italiana estrenó en 1928 un drama de contenido social sufragio. Y después escribió las siguientes obras más, Mina Verde, drama sobre el hierbal, Oje Castigaba, Comedia y Pitagua Cherretame, drama Francisco Martín Barrios nació en San Juan Bautista de las Misiones en 1893 y murió en Asunción en 1938. Hermano de Agustín, Héctor y Virgilio Barrios, acompañó a su hermano, Agustín Barrios en sus giras por América Latina y Europa, como glosista y poeta, en castellano escribió dos dramas, La Chispa Robada y Mariscal López. Luego escribió en Guaraní las siguientes obras, Sinforosa y Cara y Octubre. Además el ya citado drama, Mboray Guatesay. Félix Fernández nació en Itauguay el 18 de mayo de 1899 y murió en Félix Pérez Caldozo el 13 de noviembre de 1984. Músico, poeta y autor teatral. Escribió todas sus obras en Guaraní. Son las siguientes, Para los niños escribió Además es fundador y director del elenco teatral Chaco, desde 1926 hasta 1930. Fundadores del Teatro Paraguayo Guaraní. A estos precursores sucederán otros tres autores que conseguirán dar definitiva fisonomía e identidad al teatro paraguayo en Guaraní, en el género de la comedia, el drama y la tragedia, sustantivando el humorismo, la ética y el fuego revolucionario. Son ellos, José L. Melgarejo, Roque Centurión Miranda y Julio Correa. José L. Melgarejo es el que proyectará a nivel de gran espectáculo artístico La Velada. De su mano surgirán los creadores y los intérpretes más prestigiosos de la poesía, el humorismo, el canto y la música popular. Santiago Cortés y Diosnel Chase, Máxima Lugo, Dora Yelva del Cerro, Ramón Gamarra, Silvio Rivas, Pánfilo, Juan Melgarejo y José Cay, el último sobreviviente de esta generación. Proseguirán, Emilio Bobadilla Cáceres, José Medina, Pedro Barboza, Juan Maidana y otros. José L. Melgarejo llegó a grabar en disco sus parodias del cancionero paraguayo con su elenco musical Fiesta Folclórica Campesina. También dejó muchas obras de teatro breve, creadas por su aguda criticidad y asombrosa facilidad para el humor detonante. De sus creaciones existen versiones que van pasando a los demás cultivadores del género velada, donde con la técnica de la improvisación sufren transformaciones. Hasta hoy se recuerda su ingeniosidad para satirizar las situaciones más paradójicas de la política nacional. Sabe rescatar cualquier acontecimiento para volverlo a resemantizar con su humor. Una anécdota. El presidente de la República del Paraguay, doctor Federico Chávez, recibiría la visita del presidente de la República Argentina, general Juan Domingo Perón. José L. Melgarejo, dispara su humor. Y dice, Chaqueco Ñan de Chavín Ñaneperota. Tenía la precisa intuición para captar el sentimiento del pueblo y realizar su traducción al lenguaje del humorismo crítico y reverente a lo consagrado y establecido de la clase dominante de nuestro país. Realizaba presentaciones de su velada en la capital y el interior del país. Hacía sus giras en carreta y a caballo, entablados improvisados, su espectáculo iluminaba con lámparas en bopio velas. Nació en San Lorenzo el 13 de marzo de 1897. Roque Centurión Miranda, se destaca con el perfil del hombre de teatro que hacía confluir en una misma dirección, al actor, al director, al autor y al educador escénico. Ya desde temprana edad se distingue por su vocación artística en su ciudad natal, Carapagua. Sin embargo, primero conquistará su consagración en el canto y en el fútbol. A los 26 años se va a estudiar arte escénico en España y en Francia, becado por el presidente Ligio Ayala. Retorna a los dos años. Desde entonces, tiene una única misión, la dignificación y la profesionalización de la actividad escénica nacional. Para este fin, apasionadamente y sin tregua, invierte la vigilia de su vida en la enseñanza. No le tienta la industria del lucro fácil, ni le seduce la obsecuencia que promueven los partidos políticos. El arte escénico que tiene como meta desarrollar en nuestro país precisamente tiene como principio el humanismo universal integrado en lo paraguayo y lo paraguayo proyectado al universal humanismo. El ser humano tiene su origen divino universal, pero con el sello de la particularidad cultural de su patria. Por eso, su vocación artística tiene como eje de su manifestación, la ética. Y como primordial cauce para su crecimiento, la educación. Y como síntesis, la estética, el teatro es la misa del arte, repetía en clase. En la presentación de una obra, se oficiaba el rito de la comunión de las almas. Esta actitud religiosa en el arte recibía de su fe la que a la vez guiaba sus pasos en el teatro. Sostenía que la formación del actor debe partir del crecimiento humano y concluir en el crecimiento artístico con un sagrado compromiso con la verdad, el bien y la belleza. Estrena su primera obra en 1926, Cupido jugando, comedia en tres actos, episodios chaqueños en 1932, en coautoria con Josefina Pla. También con ella difundió su teatro radial Proal. Y prosigue con la misma la creación de otras obras. Aquí no ha pasado nada, José de Antequera y Castro, Desheredados, La Hora de Cain y Sobre en Blanco. Tujú estrena en 1933. Sus últimas obras son, Chectapi, con música de José Asunción Flores, La vida comienza mañana. Revista en seis cuadros. Publica, Principios de dicción en 1955. Participó en dos películas, Codicia y el truno entre las hojas. Como actor fue figura principal en la obra Mora y Upaya, de Félix Fernández, con Cristina Gómez y Darío Gómez Serrato, estrenada el 6 de junio de 1926. La última obra en la que intervino como actor y director fue en La zorra y la uva, del brasileño Guillermo Figueredo, en 1959, en el Teatro Municipal Doctor Ignacio Apane. Fue fundador del elenco Chaco, el Teatro del Pueblo, la Compañía Paraguaya de Comedias y la Escuela Municipal de Arte Escénico cuya dirección ejerció hasta su muerte, acompañado por un prestigioso y solidario cuerpo docente. Joséfina Pla, Mariano Morínigo, Reinaldo de Coud la Rosa, Agrippina Boitenco, Manuel E.B. Arguello, entre otros. La publicación de la obra Tujú de Boa Victoriano Baez-Irala, quien me ha facilitado su libreto. Escribe Francisco Pérez Maricevich, con Tujú hay que iniciar la etapa testimonial de este teatro menos 1932-1947, segmento histórico que se haya cubierto con la creación apasionadamente verista y revolucionaria de Julio Correa. A su vez afirma Carlos R. Centurión, Roque Centurión Miranda es uno de los verdaderos creadores del Teatro Paraguayo. Piedra angular del Teatro Bernáculo. Ha dado jerarquía al Teatro Paraguayo contemporáneo con Roque Centurión Miranda. El Teatro Paraguayo en Guaraní había llegado a asegurar sus pasos en la ruta de su autonomía estética y su penetración sin interferencia en el alma nacional popular. Llegaba al escenario. La realidad del pueblo en su idioma común, con imagen y vivencia que tenía sus raíces en la colonia, recorrió la fugaz aurora de la emancipación para resurgir en nuestro siglo después de atravesar la reconstrucción de nuestra nación tras la hecatombe de Cerro Corá sin más restricción que la que dicta el momento histórico en marcha. Julio Correa llega después para profundizar más todavía el Teatro Paraguayo en Guaraní y lanzará este idioma como rayo en el escenario con una raigal y encendida ternura hacia los desheredados y concentrada indignación contra los terratenientes, políticos, jueces y abogados que reprimen y despojan de sus tierras a los indefensos campesinos. Estrena su primera obra, Sandía y Vigo en enero de 1933. Denuncian la misma a los favorecidos que no van a defender su patria en la Guerra de Chaco y abusan de su privilegio económico y político para satisfacer sus fines abyectos. Una obra que se inscribe en el género del teatro breve. Aún así, concentra tanta pasión y grito contra la injusticia que los personajes tienen la dignidad de los héroes de la tragedia griega. En Sandía y Vigo y está definida la beta de autor revolucionario que será Julio Correa. Tímido, irónico, rehuye la promiscuidad de la erudición retórica, pero observa y escucha a los hombres y las mujeres del pueblo. Se integra a su cotidiano trajín. Registra en su pensamiento y en su corazón sus sentimientos, sus ideas y sus gestos. Lee en el libro de la memoria popular. Interioriza sus vicisitudes. El modo de expresar sus impresiones con una fascinante autenticidad. Revela la realidad humana social, política, económica y cultural del país desde la perspectiva de los sectores condenados a una vida de carencia crítica. La estructura de su obra se sitúa al margen de toda corriente estética del exterior. Sin embargo, madura una dramaturgia que se ubica a la altura de Fuente Ovejuna de López de Vega, Tartufo de Moliere o Barranca abajo de Florencio Sánchez. Con Julio Correa, el Teatro Paraguayo Guaraní sacude la autosuficiencia de los intolerantes hacia el idioma ancestral y recibe la unánime identificación del pueblo con sus obras. A su condición de autor, se debe señalar que se prodigaba como actor virtuoso y director escénico que sabía imprimir rigor en la veracidad de los personajes. Por último, no se puede desconocer el pedagogo que fue en el arte escénico nacional donde maduraron su vocación actoral, prestigiosas figuras del teatro paraguayo como Ernesto Báez, Teodoro S. Mongelos, Aníbal Romero y la musa Morena Dender Sacuarayame, Mirra veneroso. Con su libro de poesía cuerpo y alma da un hachazo al modernismo y romanticismo poético de su tiempo. También llegó a escribir tres cuentos y queda por rescatar dialoguitos callejeros. Néstor Romero Valdovino se escribió en 1980 sobre Carupoca. Que tablados y escenarios vuelvan a ser le propició esta obra cumbre del padre del teatro guaraní. Semana Julio Correa nació en Asunción el 30 de agosto de 1890 y murió en Luque el 14 de julio de 1954. Georgina Martínez fue la esposa que al mismo tiempo llegó a protagonizar todas sus obras estrenadas. Notable mujer de estirpe campesina que ante la posibilidad de que fuera destruida la creación literaria de su esposo, 20 comedias y dramas, poesías y cuentos creó el museo Julio Correa. La que actualmente conserva su hijo, el doctor Julio Correa H. en la casona de la ciudad de Luque, creciendo en proyección y profundidad en la interpretación de la vida el teatro paraguayo en guaraní seguirá creciendo en proyección y profundidad en la interpretación de la vida humana, social y nacional. Nuevamente se revelan tres autores con firme pulso en el oficio de la fabulación teatral. Son ellos, Ezequiel González Alsina, Narciso R. Colmán, Rosy Cran y Néstor Romero Valdovinos. Los tres son igualmente como los autores ya mencionados, poetas que perenizaron sus nombres en el cancionero y la poesía, Ezequiel González Alsina se inicia en el teatro con las obras que se sitúan en el género de la comedia de suave dramatismo como acertadamente define Josefina Pla y en un elegante castellano. Pertenece a la generación de 1940. Se acostumbraba a usar como seudónimo artístico Gaston Chevalier París. Tempranamente ya sobresalía por su formación intelectual y profesional. Abogado y político, periodista y ensayista sobre temas de nuestra realidad histórica. Su alma y su talento de escritor fue seducida por la pasión política. El destino siempre gana la apuesta de la vida dice Manuel Ortiz Guerrero. Y es cierto porque su contribución al teatro nacional en sus dos vertientes lingüísticas castellana y guaraní tiene adquirida una firme posición en el panorama del teatro paraguayo. Ezequiel González Alsina estrena su primera obra La Quijotesa Rubia en 1944. Y poco después el gran rival dirige Leandro Cacabelos con la compañía del Ateneo Paraguayo estrena después de 1947. Lejos de las casas altas Bolivia Patricia y la obra que presentamos en esta antología Irene Beipe. Sus tres primeras obras fueron escritas en castellano. Tiene como denominador común la atmósfera de la comedia que aterrizaba en un realismo donde se enfatizaba la crítica moral obviando la profundización y acentuando la prolijidad de la acción y el diálogo que entonces llegaba del teatro español a nuestro país con autores como Zacinto Benavente Joaquín Calvo Sotelo José María Pemán y Alejandro Casona. Tal vez se dio cuenta Ezequiel González Alsina. Y en sus tres obras siguientes dio un giro hacia nuestra realidad nacional con una mirada más intensa y un análisis más complejo. Al mismo tiempo utiliza el guaraní paraguayo. Así llega a dar bolínea Patricia Irene Veipe. Latido dramático que golpea la sensibilidad y penetra en las raíces de la cultura popular. El guaraní robustece el conflicto de las obras y acrecienta el humanismo de los personajes en lucha consigo mismo ante los problemas que emergen de la realidad histórica girando siempre en el vértigo de la adversidad y la esperanza de redención. Ezequiel González Alsina nació en San Lorenzo del Campo Grande el 12 de enero de 1919 y murió en Asunción en 1989. Expreso mi gratitud al profesor Francisco Díaz quien me cedió de su archivo Irene Veite Narciso R. Colmán Rosicran el fundador de la literatura paraguaya en guaraní no podría estar ausente en el vigoroso crecimiento del teatro nacional en guaraní. Antropólogo autodidacta primer novelista mito poético poeta de selvática sabiduría filosófica primer recopilador del nienga popular humorístico creador de la primera gramática guaraní en nuestro siglo y de un diccionario trilingüe guaraní castellano alemán con linterna y pantalla presentaba espectáculo que simulaba proyección cinematográfica con efecto de sombra china fue telegrafista juez de paz realizó la primera antología de la poesía paraguaya en guaraní rescatando poesías de sus contemporáneos fue sin embargo un hombre de una vida de vitalicia pobreza asumida con ejemplar dignidad publicó su primer poemario en guaraní o carapoti en 1917 y lo reeditó en dos volúmenes en 1921 mil refianes guaraníes y ñan de hipicura en 1929 ñenga rogui en 1934 nuestros antepasados traducción de la novela mito poética ñan de hipicura en 1937 tradujo al guaraní el nuevo testamento y dejó poemas inéditos en 1947 escribió su obra teatral Kambanambi no estrenada hasta la fecha en la obra de admirable género costumbrista rescata y recrea la indeclinable firmeza de la honradez y la progenidad campesina siempre víctima de los inescrupulosos y desalmados malvivientes habituados a vivir de lo ajeno la rica y vital cultura campesina y el guaraní melodioso y selvático vierte su sinfonía mágica en esta obra su viuda conserva en su memoria todas sus poesías le sobreviven tres hijos Florencio Juan y Narciso RH este último silencioso y noble compositor de alegre y sentida melodía Narciso R. Colman nació en Ibitimi el 29 de octubre de 1878 y murió en Asunción en 1954 en el libro ofrendas laureas se documentó el homenaje que recibió de los escritores poetas y músicos en abril de 1950 en su pueblo natal Ibitimi donde fue proclamado gloria nacional Néstor Romero Valdovinos es el último autor que incluimos en esta antología del teatro clásico en guaraní poeta maestro del periodismo paraguayo y rioplatense y libretista que dio altura a la radiofonía autor teatral bilingüe ser humano que no tenía sosiego cuando se trataba de dar y darse esto que escribió para Julio Correa podría servir con toda justicia a la eterna nostalgia que impregnaba su vida como un nocturno aroma de jazmín dolíale su pueblo su tierra su patria y como no le iba a doler se amaba demasiado y no se trataba de un amor ciego al contrario era el amor que encendía la lucidez el desvelo de ahondar el ser en la callada reflexión sobre la condición humana y la injusticia social que sin piedad ceñía como una soga a la vida de los desheredados sin embargo era demasiado noble para odiar y demasiado digno para claudicar por eso le dolió profundamente la reacción de José a Flores con motivo de la polémica provocada por algunos obsecuentes de la dictadura al pretender atribuir a Manuel Ortiz Guerrero la creación de la guaranía al maestro le habían dado una información desvirtuada del curso de esta aberrante pretensión y la calumnia de mucha vigencia en el espectro de los exiliados encontró una víctima propiciatoria en Néstor Romero Valdovinos hago esta aclaración haciendo justicia a la memoria de este dramaturgo a la vez me impulsa el propósito de que no vuelva a repetirse situaciones de esta naturaleza y hablar de Néstor Romero Valdovinos es hablar de Maruja hada invidente y visionaria de su vida al mismo tiempo Néstor Romero Valdovinos escribió toda su vida y murió sin haber publicado sus obras su excesiva modestia le llevaba a no preocuparse de sus creaciones literarias más allá de la necesidad de responder al parto de la obra que solicitan hacer desde 1941 hasta 1944 se transmitió de lunes a sábado a las 8 horas en vivo con interpretación de Aníbal Romero su libreto radial que tituló La tarde que se va y fueron conductores Alex Solberg Neyeprono Carlos Benz y Jacinto Herrera después comienza a escribir para el teatro más allá del río Hilario en Buenos Aires el nuevo comisario estrenadas por la compañía Báez Reis o Fer Gómez son obras que se inscriben en el género de la comedia y el drama y escritas en castellano en el exilio en la década de 1960 1970 escribe su siguiente obra en guaraní paraguayo que originalmente tenía como título El caudillo después cambia por el de Mbocaja a Eño primeramente estrenada en la capital porteña con elenco paraguayo en mayo de 1976 el teatro estudio libre la estrena en misión de amistad y mantiene en su repertorio durante nueve años fue representada en gira en el interior del país en la capital y en el teatro Antonio Ruiz de Montoya de la ciudad de posadas posteriormente escribió poeta leproso y obrero con motivo del 50 aniversario de la muerte de Manuel Ortiz Guerrero fue estrenada en el auditorio del teatro cohete con el grupo juglares y el teatro estudio libre y después presentada en el club el porvenir de la ciudad de Villarrica se mantuvo en repertorio durante dos años con representaciones en colegios parroquias de la capital y el interior de país su última obra me llaman el arribeño pertenece al género de la zarzuela con música de Florentín Jiménez y estrenada en el teatro municipal doctor Ignacio la pane con la dirección de Carlos Gómez con el protagonismo de Alberto de Luque y Blanca Navarro escribió muchas obras breves entre monólogos y veladas hemos rescatado Chococue Purae Bocaja Eño es un drama social de profunda fuerza que llega a la atmósfera de la tragedia con escenas de patético humorismo originado por el personaje Juancito un adolescente ingenuo que había presenciado el asesinato del hermano de Luisa novia de infancia de Juan Andrés que regresa del exilio y hermano de Manuel caudillo político que perseguía a los opositores ña María símbolo de la patria se debate en la impotencia por la división de sus hijos Néstor Romero Valdovinos tenía las dos condiciones esenciales para elevar a un nivel estético universal el teatro paraguayo en guaraní una sedimentada cultura teatral clásica y moderna como asimismo un profundo conocimiento de la realidad histórica nacional esta formación le permitió elevar el idioma guaraní a una altura literaria que hasta entonces no había alcanzado y hasta hoy no tiene equivalencia Néstor Romero Valdovinos nació en Asunción el 26 de mayo de 1916 y murió el 17 de noviembre de 1987 esta clásica poesía se convirtió en canción con la música de José Domingo Morínigo la traducción al español que es casi literal por cada verso se brinda con fines exclusivamente didácticos sin pretensiones poéticas